En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una vez más, Señor, suplicamos la gracia de tu Divino Espíritu. Fue tu Espíritu el que dio vida. Es tu Espíritu el que participa a la vida. Nos dice la Escritura que soplaste un aliento de vida sobre lo que era puro barro y así se pudo realizar la obra, crear al ser humano. Danos vida. Vida para amarte, vida para conocerte, vida para servirte, vida para gozar de ti. Danos vida para también nosotros darle vida a este mundo. Un mundo en el que la mayor parte de la gente simplemente sobrevive, no vive, sobrevive. Escasos de lo material, pero sobre todo escasos en su espíritu. Incéndianos con tu luz y con tu fuego. Permítenos recibir con fe la palabra inspirada. Y permite que también nosotros seamos inspiración, seamos un llamado vivo para los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Que quienes nos conozcan puedan sentir que somos como esa zarza ardiente del éxodo. Como decía el predicador esta mañana, Trascendiendo lo sensitivo, seamos invitaciones al misterio. Que aquel que nos trate pueda sentir que se acerca no a un charco, sino a un pozo. Que aquel que se encuentre con nosotros, pueda recibir agua fresca y buena. Muchos están muriendo de sed. Muchos caen por el camino. Pero ¿cómo daremos vida si no la tenemos nosotros? Tú, Jesús, nos prometiste vida. El que beba del agua que yo le daré, esa agua se convertirá en él en un surtidor. Que salta hasta la vida eterna. Queremos beber de esa agua que es tuya, Jesús. Y queremos dar de beber a tu pueblo, a nuestro pueblo, de esa agua. Que salta hasta la vida eterna. El tío de una amiga mía muy querida, ha fallecido anoche. Lo encomendé en la Santa Misa de hoy. Como esta historia que les estoy contando, cada uno de ustedes también puede contar fallecidos, muertos, agonizantes. Necesitamos darle agua de esperanza, de consuelo. Refrigerio para tantos corazones. Haz, Señor, que nuestro retiro espiritual sea un oasis. Que podamos recibir esa agua vital, gozarla, nutrirnos de ella, pero también darla, siempre darla a nuestros hermanos. Haz que nuestras vidas sean significativas. Que no pasemos en vano. Es la costumbre de los agustinos, renovar las comunidades cada cuatro años. Eso significa que para varios de ustedes, amados hermanos, su tiempo en un determinado lugar terminó. Hay que ir a otro sitio. Pero pensemos lo que eso significa. Mi tiempo terminó. ¿Qué dejé? ¿Qué dejé en esos corazones? ¿Qué dejé en esas familias? ¿Qué dejé en esos jóvenes? O en esos enfermos, o en esos feligreses, o en esas parejas. ¿Qué rastro vamos dejando? De Jesús se dice, pasó haciendo el bien. Hechos de los apóstoles, capítulo 10, en las palabras de San Pedro. Pasó haciendo el bien. ¿Qué rastro estoy dejando, Señor? Si ahora recibo un nuevo cargo, si debo ir a otro sitio. Antes de pensar en lo que haré, debo reflexionar con humildad en el rastro que voy dejando. Seguramente no es el primer lugar donde estoy. ¿Qué rastro estoy dejando? ¿Están mis pasos escribiendo una historia de amor de Dios? ¿Están mis pasos escribiendo una historia de amor de Dios? Cuando tenga que despedirme, por lo menos físicamente, de aquellas personas, sean profesores, feligreses, compañeros de comunidad, ¿Qué he escrito en esos corazones? ¿Son palabras guiadas por el Espíritu? ¿Estoy dejando un rastro de Espíritu en mis hermanos? Hoy es un día de humildad. Hoy es un día para humillarnos en tu presencia y decirte, Señor, conviértenos en esferos, en lapiceros de tu gracia. Que dejemos tu firma divina en los corazones que nos rodean. Cada partida es una anticipación de la gran partida, que es la hora de la muerte. Morimos un poco cada vez que somos trasladados, que recibimos un nuevo cargo, que vamos a un nuevo lugar. Morimos un poco. Es el ejercicio de morir. Es el ejercicio de soltar. Es el ejercicio de entregar. Y es la conciencia de que el tiempo es finito. Y al nuevo sitio donde vamos, también estaremos por un tiempo solamente. Se cierra un capítulo. Quedó bien escrito, mal escrito. Está ante Dios y ya nadie lo puede cambiar. Pero en todo caso, si seguimos con vida, todavía hay otro capítulo que se abre. Espíritu Santo, que escribamos palabras dignas del amor que hemos recibido. Decía San Pablo, la gracia de Dios no quedó infecunda en mí. No quedó infecunda. Qué terrible debe ser llegar a un momento de la vida y decir, lo que Dios me dio, lo malgasté, se perdió. Fue estéril. Y aunque no sea todo, qué dolor que algo de lo de Dios, que le costó tan caro a Cristo, se pierda. Sacúdenos, Señor, renuévanos, danos tu espíritu. Tenemos grandes intercesores, hoy especialmente Santa Mónica, San Agustín. Rueguen por nosotros, traigan gracia del Espíritu Santo a nosotros. Y con ese mismo cariño y devoción, pedimos la intercesión de nuestros ángeles custodios. Ángeles de Dios, que en las alturas del cielo veneráis al Altísimo y en los caminos de la tierra, sois ministros de su providencia para con los hombres. Haced nuestros corazones semejantes a los vuestros, prontos a la alabanza de Dios y al servicio de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, hay algo que debemos entender cuando nos acercamos a estas obras venerables, como el de Trinitate. Hoy muchos teólogos y muchos académicos escriben, en primer lugar para las revistas prestigiosas, para los otros teólogos famosos, para la revisión por pares, para que sus artículos queden en elegantes depósitos y bibliotecas, o para dar sus clases. Una de las diferencias cuando nos acercamos a los padres de la iglesia es que ellos no escribieron, en primer lugar, para publicaciones, revistas. No tenían pretensiones académicas, o por lo menos no era eso lo principal. Me acuerdo uno de tantos cuadros, que los hay muy bellos, de nuestro Padre San Agustín, en que aparece escribiendo con su mirada en lo alto. La pluma cerca del papel o del pergamino, pero la mirada en lo alto. Ellos escribían delante de Dios. Podemos decir que su escritura era un acto de amor. Era una manera de hacerle homenaje a lo que Dios nos ha dado y revelado. Escribían para el pueblo. Mirando, por ejemplo, la historia del pelagianismo, uno se da cuenta que hay por lo menos cuatro obras de San Agustín que son respuesta a sendos escritos de Pelagio, o de este otro discípulo y amigo de Pelagio, que tuvo incluso más impacto que él, Celestio, el romano. Y uno ve que Agustín, cuando se da cuenta que se está difundiendo esa doctrina que niega el pecado, que en la práctica niega la gracia, que niega los sacramentos, que incluso niega el valor del sacrificio de Cristo. Para Celestio, Cristo era simplemente un ejemplo y lo que había que hacer era seguir el ejemplo de Cristo con nuestra voluntad, con nuestras fuerzas, negando por completo la gracia. Cuando Agustín ve que se riega ese veneno, sale al encuentro de ese veneno escribiendo otra obra. Es una especie de diálogo, pero un diálogo que se hace en favor del pueblo. Entonces, la frase que les quiero decir, hermanos queridos, es que estas obras, como el de Trinitate y tantas otras, fueron escritas, número uno, como actos de amor y número dos, como actos de combate, acciones de combate. Eran acciones de combate. Es el buen pastor defendiendo el rebaño. No puedo dejar que me los confundan. Se dice concretamente de Pelagio que había nacido en las Islas Británicas, muy posiblemente en Irlanda. Durante un tiempo se pensaba por una frase de Jerónimo que había nacido en Escocia. Luego, un estudio más detenido muestra que su origen probable fue Irlanda. Y desde Irlanda, este hombre, con gran dominio del griego y del latín, por supuesto, además de otras lenguas que tuviera como nativas, pues venía haciendo todo un recorrido. Llega hasta Roma. En Roma, presencia el saqueo terrible del año 410, que deja prácticamente en ruinas la ciudad. sale entonces de Roma y adivine para dónde va. Para el norte de África. ¿Y dónde se establece? ¡En Hipona! Y el Obispo ve que llega este hombre con una vida muy recta y admirable, como ya hemos explicado, pero con una doctrina tan extraña. Entonces, él sale al paso escribiendo. Entonces, su escritura es un acto de combate. Por favor, estos libros de nuestros grandes santos y padres y doctores de la Iglesia, hay que verlos así, como actos de amor y como actos de combate. Amor a Dios, amor a la gente, para inspirarlos, para llamarlos a la eternidad, para encenderles la devoción, pero también como actos de combate. Yo no puedo dejar que me envenenen mi gente. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Y fue tan vigoroso el frente de batalla que le puso Agustín, que además gozaba de un prestigio enorme, ya desde su ordenación sacerdotal, que Pelagio dijo, no, aquí no tengo nada que hacer. Y entonces se fue para Palestina. ¿Y allá con quién se encuentra? ¡Con San Jerónimo! Era una Iglesia que valoraba, valoraba la doctrina, valoraba la sana doctrina. Entonces, primer punto, para tener en cuenta al acercarnos a estos tratados, no son tratados puramente especulativos, no es un hombre desocupado diciendo, a ver, ¿de qué escribo hoy? Venga a ver, ¿qué será? ¿Qué escribo? A ver, escribamos la Trinidad, escribamos sobre la Trinidad. ¿Quién más ha escrito de la Trinidad? Como que nadie. Venga a ver, yo escribo. No, no, no. Estos son actos de amor, de adoración y son actos de combate. Realmente lo que quiere hacer Agustín en su tratado de la Trinidad es resumir, resumir la verdadera fe después de un siglo terrible de discusiones. Es lo que vamos a ver un poco ahí en esta reunión. Después de un siglo terrible de discusiones. El siglo que tiene de todo, de todo. Sobre todo las dos grandes herejías, el arrianismo y el nestorianismo. Entonces Agustín, Agustín escribe del de Trinitate para que la gente tenga una síntesis de la fe verdadera, la fe que le costó la muerte en destierro a Juan Crisóstomo. La fe que le costó la salud y la dimisión a Gregorio de Niza. La fe que había costado incluso muertos en luchas civiles. Entonces él está pensando es en eso, vamos a defender la gente y vamos a defender la fe. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y por qué era para ellos tan importante la doctrina? Hermanos queridos, esta pregunta es vital hoy por hoy. Se ha metido en la iglesia una idea y es que la doctrina es algo frío y distante que solo causa divisiones. La doctrina tanto en el plano del dogma como en el plano moral. Se nos ha metido una idea de que la misericordia y la fraternidad y la unidad están por encima de toda doctrina. De tal manera que no importa en realidad lo que usted piense, no importa lo que yo piense, lo importante es que no peleemos. Eso es lo importante. Eso tiene un nombre hace rato en la iglesia católica. Eso se llama irenismo, que es hermano del sincretismo. El sincretismo es juntar doctrinas heterogéneas y el irenismo de la palabra eirene, que es paz en griego, es la falsa paz, es un pacifismo que trata de despreciar la doctrina, la liturgia y la moral en aras de una supuesta unidad. Es lo que usted se encuentra, por ejemplo, desde hace muchos, muchas décadas, yo me atrevo a decir, muchos siglos, incluso en el anglicanismo. El anglicanismo no goza de unidad doctrinal, no goza. La unidad de ellos es una unidad propia, propia de un club, propia de una asociación. Usted cree unas cosas, yo creo otras. Usted niega ordenación de mujeres, yo sí creo en ordenación de mujeres. ¿Usted cree? Por ejemplo, los anglicanos en África rechazan completamente la práctica homosexual en el común de los fieles y sobre todo en los ministros. En otros lugares no hay ningún problema, bienvenidos todos los gays, no hay ningún problema. la presidenta de la rama anglicana en Estados Unidos, que se llaman los episcopalianos, fue una señora lesbiana durante bastantes años y ella decía y pontificaba sobre la Eucaristía, para la Eucaristía no se necesita otra cosa que querer comulgar. Otros anglicanos piensan distinto, pero a la hora de la foto están todos. El anglicanismo tiene esa característica. Entonces hay una tendencia anglicanizante en la Iglesia Católica actual que consiste en el creer que la doctrina solo sirve para dividirnos. Como quien dice nadie realmente sabe cómo son las cosas. Usted tiene una opinión, yo tengo otra, pero no hay ningún problema en que nos abracemos y nos tomemos una foto. No hay ningún problema, somos todos hermanos. Y lo mismo con la moral. Entonces usted cree que lo que hay que hacer con la persona que tiene una tendencia al pecado es enseñarle a no dejarse llevar por esa tendencia. Y si esa tendencia es una tendencia sexual, pues es lo mismo que con cualquier otra tendencia. Si usted tiene una tendencia a la ira, entonces ¿quién le va a recomendar a usted en sano juicio cristiano, ¿quién le va a recomendar a usted que se deje llevar por la ira? No, usted tiene tendencia a la ira porque su temperamento es volado, como dicen en algunas partes de mi país. Su temperamento es volado, pero ¿quién le va a decir a usted que la solución es déjese llevar por la ira? Pero en temas de sexualidad, la solución que se plantea es déjese llevar y nosotros lo bendecimos. Nosotros le damos la bendición sin ningún problema para que no peleemos por eso, para que usted no se sienta rechazado. Entonces, en términos de dogma, en términos de moral y en términos de liturgia, incluyendo el tema muy tremendo de la intercomunión, lo que hoy se está imponiendo masivamente, masivamente, es el irenismo y el sincretismo. Entonces, frente a eso uno tiene que hacerse esta pregunta, ¿por qué ya desde San Ignacio de Antioquía, muerto mártir en el 107? Luego, en San Ireneo, que muere a fines del siglo II, en Tertuliano, en San Justino, mejor dicho, en todos los padres, ¿por qué la doctrina para ellos sí era tan importante? ¿Es que a ellos les faltaba misericordia? ¿Es que ellos no querían la unidad de la iglesia? ¿Es que Agustín no quería que hubiera una unidad entre todos los que se profesan cristianos? ¿Por qué Agustín una y otra vez se escribe en contra de Pelagio y de Celestio? ¿Por qué escribe con esa fuerza? No estaba con esos escritos destruyendo la unidad o era que no le importaba la unidad a Agustín? ¿O era que le faltaba misericordia al gran cantor de la misericordia que es Agustín? Porque es difícil encontrar a alguien que haya meditado más en la misericordia de Dios que nuestro padre San Agustín. entonces esa pregunta tiene que hacérsela uno ¿Por qué estos padres le daban tanta importancia a la doctrina? ¿Es que eran dogmáticos? ¿Es que eran rigoristas? ¿Es que eran fariseos? ¿Es que le daban tanta importancia a la ley por la ley hasta el punto de dividir y excluir a otros cristianos? Esa pregunta es absolutamente vital y la pregunta me parece que en ningún autor se plantea con tanta fuerza como en este hermano hermano y padre nuestro Agustín en ninguno se plantea con tanta fuerza porque resulta que el doctor de la gracia es él resulta que el hombre que ha hablado con más claridad sobre el amor inagotable incansable obstinado de Dios que prácticamente nos persigue para salvarnos quien ha hablado tanto como Agustín entonces uno se pregunta como es que Agustín que habló tanto de la misericordia que puede alcanzar hasta el último pecador ese Agustín que pone en su glosa de Romanos allí donde San Pablo dice Romanos 8 todo concurre para el bien de los que Dios ama y ustedes conocen lo que agrega San Agustín etsian pecata también los pecados ese Agustín que pone esa glosa ahí se le olvidó la misericordia cuando empezó a escribir contra Pelagio y contra Celestial y dele y dele era simplemente una especie de idea fija que se le había metido dentro del cráneo y que no podía sacarla pero es que no es solamente él si ustedes examinan hasta bien entrada la edad media nos damos cuenta que había una cantidad de obras que se escribían contra las dos obras más famosas de San Ireneo son una contra los herejes adversos herejes contra los herejes y la otra pues es como la primera síntesis teológica el primer catecismo prácticamente bueno síntesis de teología que tuvo la iglesia católica es San Ireneo en el siglo segundo pero tiene una obra contra y nuestro hermano santo Tomás de Aquino tiene sus dos sumas la suma de teología y la otra la suma contra los gentiles entonces cuando ellos escribían contra ¿qué? ¿era que les faltaba amor? ¿era que no conocían la misericordia? ¿era que estaban destruyendo la unidad o les importaba poco la unidad? no estaban convencidos de dos cosas estaban convencidos de que la unidad verdadera solo puede darse en torno a la verdad porque no tenemos unidad si después de tomarnos la foto usted sale a enseñarle a la gente una cosa y yo salgo a enseñarle lo contrario si usted sale a enseñarles una cosa por ejemplo la fe verdadera y yo salgo a predicar una herejía yo estoy destruyendo lo que usted está haciendo y usted está destruyendo lo que yo estoy haciendo entonces la unidad no consiste en tomarse fotos la unidad no consiste en crear una apariencia de amistad o de cordialidad en eso no consiste la unidad la unidad no es esa apariencia porque ¿qué sacamos con que haya declaraciones muy diplomáticas muy bonitas y fotos muy elegantes y luego todo lo que usted hace es para destruir lo que yo hago y todo lo que yo hago es para destruir lo que usted hace entonces ¿cuál es el efecto neto de una iglesia que tiene división en la doctrina? efecto neto menos cero ojalá fuera cero cero es porque usted va a ir en esta dirección y yo voy a ir en esta dirección y entonces lo que usted hace yo lo deshago lo que yo hago usted lo deshace entonces se pierde se pierde el efecto pero es menos cero ¿por qué utilizamos esa expresión menos cero? porque resulta que si usted dice una cosa y yo digo otra el fiel que nos escucha dice no se le puede creer a nadie no solamente hemos dejado confusión en la gente los hemos alejado del acto mismo de la fe que requiere siempre de asentimiento entonces ahí nos estamos destruyendo ahí nos estamos destruyendo usted enseña una cosa yo enseño otra por supuesto nos referimos a lo que es propio del dogma de la moral de la liturgia nos referimos a eso hay otras cosas en las que puede haber distintas opiniones que a usted le guste un equipo de fútbol y a mi otro no importa usted puede tener su gusto en eso hay muchas cosas en las que se puede tener un juicio que la moral llama un juicio prudencial no necesariamente todo tiene que ser por ejemplo en esto de la música una vez dijo Ratzinger al quien muchos aquí admiramos decía que él consideraba que toda la música litúrgica debería ser de órgano tubular en la iglesia bueno se le quiere mucho a Joseph Ratzinger pero ese es un juicio prudencial él no empeña su magisterio en eso eso no viene de los apóstoles otros padres de la iglesia hubo que dijeron que el canto solo servía de distracción mientras que San Agustín dice su famosa frase que el que canta ahora dos veces en esas cosas puede haber diferencia porque son juicios prudenciales pero en las cosas esenciales de nuestra fe de nuestra moral y de la liturgia en esas cosas no puede haber división porque si no lo que usted hace yo se lo voy a destruir y repito la unidad no es simple cordialidad ni camaradería ni una foto elegante pero hay un motivo todavía más profundo por el que los padres de la iglesia luchan por la doctrina sé que la doctrina no es popular en esta época eso todos tenemos conciencia la doctrina no es popular a mí como siempre me han encomendado asignaturas de teología fundamental de teología dogmática entonces pues yo estoy ahí donde estoy estoy bien ahí donde me tienen ahí estoy bien hay uno es un profesorcito un profesorcito de hora cátedra lo tienen ahí quietecito y de vez en cuando hay hermanos que dicen hombre invitemos a este señor a que predique esa es la vida de uno y está muy bien que sea así pero lo que le quiero decir es que estos padres de la iglesia tenían un motivo muy serio para luchar por la doctrina y ese motivo muy serio se llama la salvación la salvación le podría dar muchos ejemplos porque es tema que obviamente me fascina y lo llevo aquí pues en las entrañas pero solo le voy a dar el ejemplo del más antiguo de estos escritores que habla sobre este punto que es San Ignacio de Antioquía San Ignacio de Antioquía ya tuvo que enfrentarse con algunas herejías por ejemplo una herejía era la del docetismo que ya tiene su origen en esas épocas la expresión docetismo viene de una palabra griega que quiere decir apariencia y el docetismo lo que enseña es que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo era un cuerpo aparente luego esta herejía va a reaparecer con varios personajes hasta llegar por ejemplo a Eutiques y el monofisismo va a llegar allá pero en el docetismo que es como el primer brote lo que se dice que ya tiene sus raíces repito en esta época de San Ignacio lo que se dice es que el cuerpo de Cristo era apariencia entonces había unos que decían que el cuerpo de Cristo era un cuerpo como el nuestro tal cual como el nuestro y otros decían que el cuerpo de Cristo era parecido al nuestro pero era distinto como hecho de otra cosa como una especie de holograma como es el cuerpo del arcángel Rafael en el libro de Tobías usted sabe que el arcángel Rafael se presenta con un cuerpo incluso tiene otro nombre que no recuerdo en este momento el arcángel Rafael entonces este Rafael acompaña a Tobías en su viaje por allá hasta donde tiene que ir que se casa con Sara bueno usted recuerda esa historia mejor que yo Rafael tenía un cuerpo pero ese cuerpo era aparente parecía igual que el nuestro pero no era un cuerpo humano entonces había esas dos opiniones unos decían que el cuerpo de Cristo o sea con el que el murió con el que el padeció con el que el hizo los milagros con el que el perdonó con el que el exorcizó que ese cuerpo parecía como el nuestro de ahí viene la palabra docetismo parecía como el nuestro pero no era un cuerpo así como el suyo como el mío otros en cambio entre ellos Ignacio de Antioquía decían no señor es cuerpo verdadero que se hubiera hecho en nuestra época si aparece el docetismo hombre invitemos a los docetas invitemoslos a un encuentro hagamos una buena comida un recorrido tratémonos con respeto con cariño miremos lo que nos une miremos lo que nos une con los docetas al fin y al cabo pues ellos quieren que haya un cielo ¿no? porque los docetas no negaban el cielo ojo con eso los docetistas debo decir los docetistas no negaban el cielo entonces los docetistas que otros llaman docetas entonces los docetistas no negaban el cielo nosotros también queremos el cielo entonces hagamos un encuentro con docetistas y hablamos del cielo las alegrías del cielo hacemos una liturgia bien bonita al final nos reunimos todos nos tomamos una foto aquí estamos nosotros predicando la unidad y el cuerpo de Cristo que hombre pues son si hay diferencias si hay diferencias hay algunas diferencias ¿no? algunas diferencias algunas diferencias es que esta gente no creía que Cristo fuera humano no creía esa será siempre la discusión cristológica ¿no? verdadero hombre verdadero Dios estos no creían que Cristo fuera humano bueno pero de todas maneras hombre tuvimos un acercamiento tuvimos una reunión muy amable en términos muy cordiales hubo incluso un acto muy significativo en el que poníamos un gran tazón de sopa entre un cristiano y un docetista y yo le daba al docetista y el docetista me daba a mí y eso quedó filmado todo de tal manera que ya solucionaba el problema del docetismo ya arreglaba el docetismo San Ignacio de Antioquía que tenía problemas que resolver a ver que problemas tenía que resolver Ignacio de Antioquía pues que lo llevaban encadenado desde Antioquía hasta Roma para matarlo y lo mataron lo echaron a las fieras el pequeño problema que él tenía era que lo iban a matar ese era el pequeño problema pero sacó tiempo para decir si el cuerpo de Cristo es apariencia el sufrimiento de Cristo es falso y el amor de Cristo es falso y si no me amó en realidad no me salvó en realidad entonces por eso se ha dicho que y me parece la frase más brillante de esta parte de nuestro tema por eso se ha dicho que el gran criterio la piedra de toque para los padres de la iglesia incluido nuestro venerado y venerable Agustín la piedra de toque es la soteriología entonces ellos defenden la doctrina ¿por qué? por orgullo intelectual no señor no se trata de ganar discusiones no, no, no eso no se trata el problema no es guardar no es ganar discusiones por eso llama la atención que siendo su archiadversario incluso más que Pelagio le repito Celestio Celestio recibe elogios de Agustín el problema no es ganar discusiones el problema es que si enseñamos mentiras entonces la fe es una fábula y si la fe es una fábula si la fe es un cuentecito que se puede torcer para un lado o para otro ¿cierto? porque eso es lo propio de los cuentecitos si la fe es un cuentecito entonces la fe no me salva y si no hay salvación entonces ¿para qué existe la iglesia? San Pablo VI resumió el ser el propósito de la iglesia en Evangelii Nunciandi por allá en uno de sus primeros números no digo cuál porque siempre que he hecho el número me equivoco entonces mejor dejo así pero en uno de los primeros números dice San Pablo San Pablo VI en Evangelii Nunciandi la iglesia existe para evangelizar para eso existimos para llevar el evangelio al mundo pero si el evangelio es una historieta una historieta en la cual cada cual puede agregar lo suyo ¿sí? como hizo por ejemplo me parece que fue esta compañía de entretenimiento que se llama Marvel decidieron un día se reunió por allá una junta y dijeron si sabe que Linterna Verde uno de esos superhéroes si sabe que Linterna Verde es gay ¿no? ah bueno listos entonces de hoy en adelante Linterna Verde es gay porque necesitamos un superhéroe que sea gay entonces esa es la historia de las fábulas en las fábulas en los cuentecitos en el mundo de Marvel tú puedes cambiar las cosas tú puedes ponerlas según la moda del momento tú puedes adaptarlas según tu mercado porque el tema es de mercado simplemente entonces el problema está ahí en si nosotros estamos interesados en hacerle marketing a Jesucristo o queremos evangelizar ese es el problema si nosotros lo que queremos es hacer marketing a Jesucristo ¿qué haremos? taparemos los aspectos incómodos de la fe haremos reuniones con docetistas tomando del tazón de sopa nos tomaremos muchas fotos y quedaremos todos tranquilos pero el precio que se paga es altísimo el precio que se paga es la confusión de la gente el precio que se paga es la pérdida de la fe porque si este padre dice que si resucitó y el otro padre dice que si los huesos de Cristo se pudrieron en la tumba su fe no se altera eso lo dijo un teólogo colombiano no me obliguen a decir el nombre entonces si el uno dice una cosa si el otro dice otra yo fiel cristiano a que conclusión llego a que da lo mismo creer o no creer que es una historia que ustedes no son la orden de San Agustín ustedes son la orden de Marvel y que ustedes pueden presentar cualquier historia mañana mañana y mañana nos van a salir con otra cosa y entonces a mi que me interesa la orden de Marvel a mi me interesa la OSA esa es la que a mi me interesa a mi me interesa es una orden que evangelice a mi me interesa gente que este dispuesta a morir yo no se si alguno de los de Marvel este dispuesto a morir por la homosexualidad de linterna verde si se va a hacer matar por la homosexualidad de linterna verde creo que no presumo que no pero esta gente si esta dispuesta a hacerse morir entonces Ignacio de Antioquia faltándole semanas para la muerte escribe y escribe y dice no puede ser apariencia al cuerpo de mi señor porque si fue apariencia a su cuerpo entonces fue apariencia a su amor entonces fue apariencia a su sufrimiento y entonces fue apariencia a la redención y a que voy yo a que me maten para que me voy a hacer matar si todos son cuentecitos paren entonces este espectáculo quítenme estas cadenas y voy a adoro al emperador donde esta traigan el incienso y la estatua y de una vez adoro al emperador y se acabo porque es que el martirio de Ignacio no empezó en el coliseo romano a el lo venían maltratando y humillando durante todo el camino el cuenta de eso en sus cartas sus famosas siete cartas a las iglesias entonces esa es la realidad por la que los padres de la iglesia luchan por la doctrina no es orgullo intelectual no es ganas de ganar discusiones es proteger la fe del pueblo es proteger el valor de la sangre de Cristo es proteger a la iglesia no es la doctrina por la doctrina no es la doctrina por idolatría de la doctrina no es por rigorismo ni por orgullo es que le costó sangre a mi amado le costó sangre es que es demasiado lo que él pagó y yo no estoy dispuesto a que eso se pierda cuando San Carlos Borromeo que eso está ahí en el oficio de lectura para la fiesta de él cuando San Carlos Borromeo quería conmover a sus sacerdotes allá en Milán les decía eso piensen en la sangre piensen en la sangre Catalina de Siena predicando a los sacerdotes a los cardenales les decía piensen en la sangre ustedes son administradores de la sangre cuando Catalina quería que un sacerdote revalorizara su ministerio le decía usted tiene entre sus manos usted administra la sangre del cordero inmaculado piense lo que está haciendo a mí por lo menos eso me sacude a mí eso me sacude yo digo Dios mío a qué mediocridad he llegado entonces ahora entendemos por qué ellos escriben estos tratados estos tratados que son 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 las vallas que ellos ponen para proteger el rebaño yo no quiero que se pierda ahora bien ya hemos dicho antes que de Trinitate se queda corto en algunos aspectos indudablemente la obra de San León Magno que es años después de la muerte de San Agustín pero que se apoya también en San Agustín la obra de León Magno el famoso Tomus Ad Flavianum ese Tomus Ad Flavianum que es la síntesis cristológica más grande que tiene la iglesia después de la Biblia por eso algunos dicen que después de la Biblia no hay en la iglesia una obra más importante que esa carta usted la puede leer yo creo que está traducida al español pero por lo menos está el original latino y el inglés usted lo consigue gratis en internet entonces las formulaciones del Tomus Ad Flavianum no las tiene Agustín o sea no vamos a decir que Agustín es la última cumbre en el Tratado de la Trinidad la formulación perfectísima verdadero hombre verdadero Dios no aparece como tal el concepto de persona en Agustín llega hasta un punto pero él mismo ya eso lo comentamos él mismo tiene sus reservas y dice decimos persona por no quedarnos callados escriben ellos ¿por qué? escriben porque aman y porque aman luchan por eso escriben y yo creo que es importante que nosotros lo apliquemos muchos no tenemos talento de escritores mucho menos a la altura de estos gigantes pero aunque no tengamos talento de escritores en lo que hagamos tenemos que pensar en lo que ellos hicieron es decir que en las predicaciones que en las catequesis aún a la gente más sencilla yo siempre digo es que los más sencillos tienen derecho tienen derecho tienen derecho de recibir el evangelio completo de pues mire lo que nos salió en el evangelio de hoy ¿no? te alabo padre porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendió si se las ha revelado a la gente sencilla entonces nosotros somos servidores de los sencillos y tenemos que darles el manjar completo el banquete bien preparado cuanto más humilde la gente mejor preparado tiene que ser el banquete se lo merecen tiempo que yo haya disfrutado en el ministerio cuando me encargó la comunidad la rectoría del santuario de Chiquinquirá para mí era una alegría siempre recibir esos peregrinos en su mayoría gente humildísima ustedes saben como son nuestros santuarios y sentir uno que está preparando el mejor el mejor más nutritivo y más delicioso banquete para estos que son los pobres de Dios ese es el amor entonces esa es la razón por la que esta gente se pone a hacer teología por puro amor por ponerle vallas de protección al rebaño de Cristo porque recuerdan el brillo escarlata de la sangre del cordero porque les duele lo que le dolió a Cristo porque tienen conciencia de todo lo que han recibido del Señor y no pueden tolerar que lo que hizo tan grandes obras en ellos deje de hacer esas obras en los demás recordemos hermanos entonces los datos fundamentales las coordenadas básicas del de Trinitate empezamos con una cronología nos vamos a ir desde el año 303 hasta el año 439 una pequeña cronología para ver las fechas ¿sabe que a mi me impresiona esto? porque claro uno puede leer muchas páginas del de Trinitate u otras obras de Agustín y uno se puede imaginar que este hombre estaba más o menos como en una biblioteca por allá tranquilo estaría por allá en la casa de los hermanos de la Salle estaba escribiendo tranquilo no, era era un tiempo de combate mire civilmente que lo vamos a ver en la cronología civilmente se estaba desmoronando el imperio eclesiásticamente pugnas la más fuerte entre arrianos y católicos dura pugna entonces iglesia en conflicto en división en ciertos momentos mayoría de obispos arrianos iglesia dividida iglesia desgarrada el imperio desmoronándose y ahí tiene usted a los vándalos y a los bárbaros no, ahí tiene sobre todo a los dos más famosos Alarico y Genserico atacando por fuera entonces cayendo desde fuera las fuerzas que destruyen el imperio desmoronándose la iglesia desgarrada y este hombre escribiendo de la Trinidad yo te aseguro que él no estaba escribiendo por escapar de lo que vivía él estaba escribiendo porque sentía hay que proteger a la gente hay que proteger a la gente y protegerla no es solo para esta tierra hay que protegerla para la eternidad ustedes saben muy bien que cuando él se estaba muriendo una de sus preocupaciones era que los escritos no se perdieran ¿por qué? porque anhelaba que su legado perviviera no, no, no porque él veía y cómo protegemos cómo protegemos a la gente y de hecho que esa anécdota es bellísima Genserico se abstuvo de destruir los escritos de Agustín cuando acabó con Hipona entonces vamos así rapidito miren en el 303 fue la gran persecución de Dioclesiano la más sangrienta la más cruel en el año 306 tenemos las guerras civiles de la tetrarquía el imperio ya estaba dividido y entonces estaba la tetrarquía donde había dos que llamaban los augustos y había otros dos que llamaban los césares eso les ponían nombres o sea que el imperio estaba gobernado por cuatro pero entre esos cuatro no se entendían ya estaba muy clara la división entre oriente y occidente en el año 312 Constantino entra triunfante en Roma después de la famosa batalla del puente Milvio le recuerdo esa fecha porque esa fue la fecha en la que según la leyenda Constantino vio el crismón y aquella frase inoxiño vinches vencerás con esta señal y entonces eso determina la conversión de Constantino que sin embargo no se bautiza se bautiza solamente al final de su vida por un obispo arriano para más rabia ay Dios mío del 312 Constantino entra en Roma 313 el edicto de Milán que suspende las persecuciones contra los cristianos en el 330 se da la fundación de Constantinopla ya la ciudad existía desde antes ¿no? ya existía desde antes pero realmente porque es un lugar muy estratégico claro pero realmente no tenía la importancia se constituye como ciudad con Constantino en el 330 él muere en el 337 en el 361 viene el último impulso la última arremetida del paganismo con el decreto que saca Juliano llamado el apóstata que intenta restaurar el culto pagano ¿por qué Juliano intenta restaurar el culto pagano? porque ya venía de ahí la idea que cita Agustín en la ciudad de Dios la idea de que por haberse apartado de los dioses Roma estaba pasando desgracias entonces si volvemos a los dioses Roma volverá a su esplendor eso intenta pero sin éxito Juliano llamado el apóstata porque había sido bautizado Juliano el apóstata en el 367 61 perdón en el 380 sale el edicto de Tesalónica que hace del cristianismo religión oficial del imperio lo cual fue un problema muy grave fue un problema gravísimo porque esto exacerbó la idea de que aquellos que lograran conquistar el corazón del emperador para su fe tenían todo el respaldo incluyendo todo el dinero del imperio incluyendo los edificios ahí es donde se va a presentar la controversia entre arrianos y católicos por ejemplo en Milán usted recuerda que entonces los arrianos decían no pues nosotros vamos tenemos derecho a tomar posesión de la catedral de Milán esa ese junte entre religión y política fue muy complicado pues ya se da con Constantino de hecho es muy complicado y en buena parte pues esa es la razón del concilio del 325 el concilio de Nicea en el 395 se consuma la división entre el imperio entre el imperio de occidente y el imperio de oriente pero resulta que el imperio de occidente no tenía como capital Roma el imperio de occidente tuvo como primera capital Milán esa era la importancia enorme que tenía Milán y después durante un breve tiempo tuvo como capital Rávena Roma era una sombra pálida y deshecha en la época en la época en que Agustín la conoció en el año 410 Alarico destroza y quema a Roma ahí es donde Pelagio sale de Roma en el 439 cae Cartago bajo el ataque de este otro de los bárbaros o de los vándalos Genserico por supuesto Cartago era la ciudad más importante del norte de África entonces esas son algunas cifras para que nos ubiquemos ese fue el pequeñito tiempo que le tocó vivir a Agustín esa era la época en que él vivía eso era lo que estaba pasando hablemos de concilios repasemos los concilios entonces los concilios de la época de Agustín o que tienen que ver directamente con él son 4 los 4 primeros ecuménicos el primero del 325 convocado por Constantino y que tiene que ver con el arrianismo la idea que tenían todos estos antiguos es que la religión tenía que ir junto con la política de tal manera que el arrio está predicando aquello de que Cristo es criatura que no se puede dar la misma gloria a Dios y al a Dios Padre y a Jesucristo entonces se presenta división y por eso Constantino convoca este concilio 325 en el año 381 se convoca el segundo concilio que es el primero de Constantinopla este concilio sucedido bajo el Papa San Damaso tuvo asistencia de unos 150 obispos y básicamente se dirige o va en contra en contra no tenga miedo decirlo en contra de los que negaban la divinidad del Espíritu Santo de algún modo estos dos concilios el primero de Nicía y el primero de Constantinopla son los más importantes son los más importantes el primero negaba la divinidad trata de la divinidad de Jesucristo el segundo trata de la divinidad del Espíritu Santo observe la cifra 381 cuando empieza Agustín a escribir de Trinitate 399 que defiende Agustín ante todo en de Trinitate sobre todo en los cuatro primeros libros la divinidad de Cristo y la divinidad del Espíritu Santo que hace Agustín en el resto del de Trinitate tratar de explicar por medio de ejemplos de la escritura pero sobre todo por medio de analogías y comparaciones que si es razonable creer en un Dios que es uno y trino que está defendiendo Agustín lo que se había logrado con tanto esfuerzo en el concilio de Nicea 325 y en el concilio de Constantinopla el primero de Constantinopla 381 luego tenemos el concilio que lucha contra el arrianismo un año después de la muerte de San Agustín que será el concilio de Éfeso con la gran figura de San Cirilo de Alejandría y todas sus mañas y finalmente el último concilio que vamos a mencionar que es muy importante es el concilio de Calcedonia 451 en donde no está León Magno presente en persona pues no está pero pero su documento es el que da unidad a ese concilio ese documento es la carta que dirige a Flaviano también conocida como el tomo a Flaviano Flaviano ¿quién era? el patriarca de Constantinopla en ese momento entonces las cifras claves 325 381 431 y 451 esas son las cifras claves de estos grandes concilios ¿cuáles son las figuras claves entre los padres de la iglesia? por el lado de los padres griegos tenemos que mencionar a Atanasio que fue figura siendo diácono fue figura en el concilio de Nicea tenemos que mencionar a los capadocios el siglo cuarto es el siglo de los capadocios dos hermanos Basilio Magno y Gregorio nacían seno y su amigo perdón Basilio Magno y Gregorio de Nisa siempre se me confunden y el amigo de ambos Gregorio nacían seno esos son los tres padres capadocios capadocia una región del centro de lo que era Asia Menor y hoy es Turquía ¿qué otros padres encontramos dentro de los orientales? tenemos a Juan Crisóstomo en la escuela de Constantinopla y tenemos a Cirilo de Alejandría que ya lo mencionamos en el concilio de Éfeso entre los padres latinos tenemos que mencionar el primer grande pues es Ambrosio por supuesto después viene Agustín pero hay que mencionar también a Jerónimo y por supuesto a León Magno algunos añaden también a San Benito por el impacto cultural que tuvo Benito de Nurcia hay que recordar también a Gregorio Magno que pone las bases de lo que luego sería la moral cristiana tiene su obra que se llama Las Morales y tiene una obra dirigida especialmente a sacerdotes que es la regla pastoral Juan Crisóstomo también tiene una obra para sacerdotes que es precisamente sobre ese sobre el don del sacerdocio terminamos recordando las herejías más importantes de todo este tiempo nos vamos a ir desde el siglo II hasta el siglo V quinto tener un poquito el mapa de las herejías para saber de qué estamos hablando la primera que hay que mencionar es la de Marción Marción de Sinope que era el que negaba el Antiguo Testamento él decía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo era un demiurgo que no sabía sino de venganza y de sangre esa idea sigue hasta nuestro tiempo la idea de que el Antiguo Testamento solo habla de violencia entonces era Marción del Nuevo Testamento él rechazaba también casi todo se quedaba con el Evangelio de Lucas quitando los dos primeros capítulos de la infancia esa era Marción Orígenes es un grande es un gigante especialmente en materia de síntesis teológica y de interpretación bíblica Orígenes no tiene paralelo tal vez uno podría decir el mismo Agustín es un paralelo pero el problema es que el Origenismo tiene unas desviaciones que no se sabe hasta qué punto fueron del propio Orígenes o de sus discípulos entre ellas la más famosa es la llamada Reconciliación Universal la Apocatástasis que supone la conversión final del demonio y todos felices en el cielo bueno hay que mencionar a comienzos del siglo III a Sabelio ese lo nombra Agustín Sabelio es el principal representante de la herejía modalista que tiene mucho que ver con nuestro tema porque el modalismo consiste en decir que Dios es una sola persona y que aparece de distintos modos entonces en el Antiguo Testamento Dios aparecía como Padre en los Evangelios y en el Nuevo Testamento aparece como Hijo en el tiempo de la Iglesia es el Espíritu Santo pero es el mismo Dios es la misma persona que se viste de distintos modos de algún modo esta teoría de las tres edades va a reaparecer a lo largo de los siglos con personas como Joaquín da Fiori vuelve y reaparece esta herejía modalista en otra versión del 250 al 336 tenemos a Arrio sacerdote tenemos el caso de Arrio tenemos a Donato de Cartago en la primera mitad del siglo IV no había nacido Agustín tenemos a Donato de Cartago y el donatismo que decían los donatistas los donatistas son muy parecidos a otra herejía de muchos siglos después que son los jansenistas y que reclaman una pureza sin pecado para poder acceder a la Eucaristía hay que tener certeza de estar libre de todo pecado para poder comulgar y para ejercer el ministerio la herejía donatista es tal vez una de las más rigoristas pero antes de ella muchos siglos atrás tenemos otra herejía rigorista que es el montanismo o el ultramontanismo al cual perteneció Tertuliano cuando murió del 386 al 451 plenamente contemporáneo de San Agustín tenemos a Nestorio patriarca de Constantinopla y con un impacto que llega hasta nuestros días hay iglesias nestorianas hasta nuestra época Pelagio ¿cuándo vivió Pelagio? Pelagio vivió entre el 354 y el 420 totalmente contemporáneo de nuestro padre San Agustín su amigo Celestio no hay cifras exactas sobre Celestio Celestio era italiano Pelagio ya dijimos que era británico Celestio es contemporáneo vivió por el mismo tiempo y finalmente el último que mencionamos para terminar nuestro pequeño mapa el último que mencionamos es Eutiques el monje Eutiques era monje en un inmenso monasterio tenía cerca de 300 monjes él era el Abá él era el superior ahí y era un monasterio que estaba muy cerca de Constantinopla precisamente por estar cerca de la capital del imperio la capital de facto del imperio por estar tan cerca ese monasterio tenía mucho impacto porque se esperaba que ese monasterio fuera la manifestación diríamos la ejemplificación el ejemplo o modelo de la vida santa según la verdadera fe de la iglesia por eso pertenecer a ese monasterio cuyo nombre no sé no recuerdo pero ahí era Abad Eutiques ser Abad en ese monasterio tenía un prestigio enorme enorme Eutiques es el monje monofisita monofisis una sola naturaleza para Eutiques solamente existe una naturaleza que es la naturaleza divina o sea que se vuelve otra vez en la práctica al docetismo estas herejías se reproducen hasta nuestra época en nuestra época hay un poquito de todo esto eso sigue habiendo lo mismo sigue habiendo Nestorianismo sigue habiendo Arrianismo sigue habiendo docetismo bueno ese es un pequeño mapa un pequeño mapa para que veamos contra que estaba combatiendo Agustín esto era lo que le quitaba el sueño a Agustín por las noches estas preocupaciones cuando todas estas voces más o menos contemporáneas se dejaban oír en Hipona que hacía Agustín pues predicaba oraba y escribía Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo 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 y al Espíritu Santo